La carne casher, ¿de dónde llega? Bueno, por lo pronto no se dergoy a animales, pero dentro de dos, tres semanas vamos a empezar a hacer la shejita de animales aquí. Por lo pronto la carne viene a veces de Israel, a veces del Reino Unido y a veces de los Estados Unidos también. Usted me decía el otro día que conversamos antes de esta entrevista, bueno, si no hay carne, ¿cómo pescado? Eso no hay problema, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el kosher catering empezó solamente con pescado, con pescado, la tuna, el salmón, los pescados casher. Eso, el primer catering que duró por más de meses empezó solamente así. Ya empezamos a meter el pollo hace digamos que un mes, dos meses máximo y ya dentro de poco meteremos también carne.